¿Cómo voy? Voy con la amiga de Salud Bucal. ¿Cómo anda doctora Ivana Gómez Martínez? ¿Cómo le va? Bienvenida doctora. ¿Cómo está? No vino Rodríguez, pero está la doctora. Un placer. ¿Enjuague bucal es el tema de hoy? ¿Es importante el enjuague bucal? ¿Para eso usamos el líquido? ¿Es el azul o el verde? Exactamente. Son soluciones que se utilizan para mantener la higiene de nuestra salud bucal y es recomendable usar después del cepillado. Después del cepillado. ¿Es enjuague bucal? ¿Tiene que ser con agua o puro? Es recomendable que se utilice en forma pura. ¿Y la medida cómo la manejamos? ¿Con la tapita? Claro. Le colocamos en un vaso medidor 20 mililitros o la tapita del colutorio que suele traer la mitad. Bien. Es recomendable usarlo concentrado porque tiene mayor efectividad. Sí. Es como que te pica un poquito más la boca, ¿no? Claro. Pero hay personas que son sensibles a los ingredientes que tiene el colutorio. ¿Te puede generar algún tipo de irritación? Claro. Puede producir que pica en la mucosa bucal y en la lengua. Y si tenés alguna herida en la encía, todo eso. Claro. Entonces lo que vamos a hacer es colocar de los 20 mililitros que tenemos, le vamos a colocar 5 mililitros de agua. Nada más. Nada más. No es tan efectivo, pero vamos a igual, de todas maneras, eliminar la placa bacteriana, los microorganismos e incluso las enfermedades de las encías. Ah, bien. ¿Hay que hacer gargara o solo la parte dentaria? Claro. Lo que vamos a realizar es, además de buches enérgicos o enjuagues, gargarismos, que como habíamos dicho en los programas anteriores, lo que va a ser eliminar o disolver los microorganismos y restos de alimentos por detrás de la lengua, la parte posterior de la lengua. Bien. ¿Esto va después del cepillado o se puede usar ese agua para el cepillado? No, es después del cepillado. Lo que podemos hacer, lo que se recomienda, por ejemplo, cuando nos levantamos, viste que tenemos el mal aliento matutino, que es normal. No, no es mi caso. No es tu caso. Bueno. Sí, obvio, cuando nos levantamos, nos levantamos con un dragón. Bueno, exacto. Bueno, y ahí podemos enjuagarnos y luego desayunar y luego nos cepillamos nuevamente y podemos usar el enjuague otra vez. Bien, me gustó la recomendación. Sí. Verde o azul. Cualquiera de los dos. O rosado, porque vi que hay un rosado todavía. Sí, también. Bueno. No importa. Hay muchos tipos de colutorios para diferentes necesidades. Sí. Por ejemplo, hay personas que tienen los dientes sensibles o la encía sensible, hay colutorios. Bien. Por ejemplo, personas o pacientes que se realizaron blanqueamientos, también. También. Ahora hay estudios que se están realizando de colutorios que van a ayudar a reducir o curar neoplasias, que son cánceres benignos en las bocas. Ah, mira vos. Te pregunto, ¿esto hay que hacerlo todos los días después del cepillado? Todas las veces que me cepillo durante el día me tengo que hacer un enjuague bucal o es una vez por día? Las veces que sea necesario. Ajá. Hay personas que lo hacen todos los días, está bien, está perfecto. Y hay personas que lo hacen tres veces por semana, dos veces por semana, está bien. Lo importante es que lo utilicen. Es muy importante. Hay personas que lo hacen cuando tienen caries o cosas así, nada más que creen que con eso lo van a curar. No, no. No es curativo. Ahí tiene que ir al odontólogo, cada tres a seis meses. Hablando de ir al odontólogo. Sí. Tengo que ir a ver un buen odontólogo. ¿Dónde puedo visitar la Ivana? Calle Lavalle, 1368, entre Córdoba y Catamarca. Bien, muy fácil. O si no, búsquenla en las redes, ahí pueden consultarle también donde atiendan. Sí. O el teléfono de contacto, 3794-56-3838. 3838. Ivana, ¿emergencias? Sí, urgencias. Sí, las 24 horas. Las 24 horas. Bien, siempre hay que tener agendado el número de un odontólogo. Sí. Gracias Ivana, un placer. No, gracias a ustedes y a vos, José. Muchas gracias. Aquella gente que me estaba escribiendo, que me decía que me veo más flaco ahora con el tema este del HD. No es el HD. Estoy más flaco porque tengo...